Hola amigos, soy Lucero Granados y este es un nuevo videotip. Todos queremos que nuestra familia esté siempre con nosotros y cuando perdemos a un ser querido es algo muy doloroso y lo menos que podemos hacer es despedirlos de la mejor manera posible. Estoy con Adalberto Hernández Zavala, representante de Funerales Hernández. Muy buenos días, ¿podrías platicarnos acerca de cómo empezaron este negocio? Este negocio lo empezamos en 1960. Comenzamos el negocio con Policía Camp, pero empezamos sin saber qué iba a ser tanto el negocio. Y ahora ofrecíamos varios tipos de negocio, varias cosas de trabajo, de servicio, de carrozas, de servicio de cajas, con facilidad de pago del Departado de la Cultura. Entonces lo hacemos. ¿Todos esos servicios son los que están ofreciendo a Aguatusco nada más? No, mira, Aguatusco y a toda su región de acá, todo lo que presta a la República, hacemos traslados y también traslados dentro y fuera de la República. Desgraciadamente no sabemos cuándo nos vaya a pasar que un ser querido fallezca. Y bueno, para estas emergencias, ¿cuáles paquetes manejan? Manejamos varios paquetes de varios países de comillas. De magro, cómodo hasta el más regular. No sé si es que más bueno, pero más bueno. Con facilidad, tenemos con servicio de capilla, viento, domicilio, con todos los servicios de candeleros, prestales, cristo y carritos, y servicios de carrozas. Y tenemos también salas de velación para la verdadera suerte también. Muy bien, muy buenos servicios los que te dicen que te va a darles, Hernández. Y por último, ¿qué es lo que los diferencia de la competencia? ¿Qué servicios ofrecen que hacen la diferencia de las demás funerarias? Mira, en primer lugar, el personal que tenemos está muy capacitado para eso. Tenemos salas de velación, como les acaba de decir, tenemos embalsamamiento. Una persona propia que estudia aquí en el negocio para embalsamar cuerpos. Tenemos también el servicio de cremación. Tenemos todo lo que sea necesario de aduñe y de ahí. Todo el paquete completo que la gente la puede organizar. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó para contestarnos estas preguntas. Una cosa más, ¿en dónde pueden encontrarlos? ¿En qué números de teléfono pueden contactarlos? Mire, aquí el número de teléfono es 40721, en la calle 11 Sur, 456, en la Escuela Cruz. Muy bien. Algo que cabe resaltar de Funerales Hernández es que cuentan con su propia sala de velación, servicio de cafetería, traslados dentro y fuera de la República y también cuentan con cinco carrozas. Y bueno, todo esto para la mayor comodidad de sus clientes. Amigos, como ya lo comentamos, nunca sabemos cuándo ni dónde nos vaya a pasar perder a un ser querido. Y lo menos que podemos hacer es despedirlo de una manera digna y tal como se merece esa persona que tanto amamos. Sin duda alguna, Funerales Hernández es una empresa con mucho prestigio que lleva ya 57 años que lo respaldan en cuanto a calidad y servicio. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma TRC Play, descargan nuestra aplicación y no se pierdan ninguno de nuestros nuevos contenidos. Soy Lucero Granados y nos vemos en el siguiente videotip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!